Tras un mes de receso, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han vuelto a La Habana para retomar sus diálogos de paz. Es el octavo ciclo de estas conversaciones y ambas partes esperan obtener resultados concretos sobre el tema de la tierra, el primer punto de la agenda de este proceso de diálogo y que llevan debatiendo desde hace seis meses. Si consiguen un acuerdo sobre la cuestión agraria, el diálogo entraría en un tema no menos importante, la participación política de los guerrilleros. Una participación que se concretaría una vez que se alcance un acuerdo general de paz. A este punto del diálogo, los guerrilleros han llegado con su equipo negociador reforzado, con seis nuevas caras, entre ellas la de Pablo Catatumbo, un jefe del alto mando de las FARC y comandante de su bloque occidental, uno de los más activos militarmente en Colombia. Está por ver si esas incorporaciones en el equipo negociador de la guerrilla contribuirán a agilizar un proceso de diálogo que trata de poner fin al largo y cruento conflicto colombiano, el más longevo de América Latina. Desde La Habana, Soledad Álvarez, Agencia F.